¿En qué torneo van a participar? Es que ahora con gran expectativa, los chicos cada vez se vuelcan más a este deporte que es muy lindo por las capacidades que desarrollan, tanto de concentración, de toma de decisión, de trabajo en equipo, porque son tres chicos que participan y bueno, todos suman puntos. ¿Qué tal es el nivel de los jugadores en Salta? En estos últimos años ha crecido mucho porque se ha entregado material de juego de integrato a la escuela de nivel primario, técnico y secundario y aprovecho el medio para promocionar a los directores que quieran este juego, solamente tienen que hacer una nota para que entreguemos. Se ha entregado libros a los profes, han sido capacitados por el Ministerio de Educación de la Nación, que es muy importante. Hemos realizado torneos nacionales acá en febrero, en plenas vacaciones y el año pasado tuvimos el primer puesto en nivel secundario en Formosa y como te contaba el segundo y el tercer puesto en nivel primario, pudimos mandar chicos a misiones a resolución de problemas y que realmente Salta es una potencia de la EGD y como ven, seguimos trabajando para que esto siga creciendo. El lado bueno es que el deporte está creciendo. Sí, cada vez más chicos se suman, no solamente en Capital, en toda la provincia, a través de las escuelas abiertas, de los CAI, de playones educativos, de los mismos programas que ha crecido educativos, que ha crecido tanto. Y los chicos hemos visto un cambio muy importante en el tema de Alpedre, lo socializa mucho, lo tranquiliza, piensa, toma decisiones, especialmente muy contentos con lo que está pasando con Alpedre en Salta. Santiago Agustín Vuelve, tengo nueve años. Contame, ¿te gusta el ajedrez? Sí. ¿Cuándo empezaste a jugar? Hace casi dos años. ¿Y te gusta mucho? Sí. Contame, ¿cómo te estás yendo en este torneo? Bien. ¿En qué categoría vas? ¿O en qué parte del juego vas? ¿Esperas ganar hoy? ¿Te gustaría competir a nivel nacional? Sí. ¿Te gustaría seguir jugando en el ajedrez de grande? Sí. Bueno. Ahora, ¿tu nombre y tu edad? Ya no, nací con el cambio, pero estoy ahí y tengo ocho años. Contame, ¿te gusta mucho el ajedrez? ¿Hace cuánto que jugas? Hace un año. ¿Y te gusta mucho? Sí. Contame, ¿cómo te estás yendo acá en este torneo? Me estás yendo bien. ¿Te gusta mucho el ajedrez participar en estos torneos? Sí. ¿Esperas ganar? Sí. ¿Te gustaría competir a nivel nacional? Sí. ¿Seguirías jugando de grande al ajedrez? Sí. Sí. ¿Esperas ganar? Sí. 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 Sí.